Vivencias Cosas que en algún momento a todos nos pasan Situaciones que nos dan para pensar y reflexionar Continuamos en Vivencias en CX28 Radio Imparcial Dialogando con Cristina Morán Quien a través de su autenticidad, simpatía, carisma e inteligencia Ha sabido entretener y mantener a la gente bien informada De allí que el público, lo que decíamos al principio Siempre la siga con tanto cariño y respeto ¿Y cómo fue eso de pasar de la radio, un mundo que tú dominabas A un mundo como fue la tele Que de golpe sé que no fue un paso fácil para ti dar No, no, no ¿Y cómo te lograron convencer? Y porque fue Don Raúl Fontaine Don Raúl Fontaine tenía el don del convencimiento Porque además él estaba seguro de las cosas Porque cuando yo le dije que tengo que hacer Cuando finalmente me entregué Claro, porque en definitiva, aparte de su don de convencimiento Era el patrón Y me estaba diciendo Sí, que tenés que hacer Yo no quería ir porque la radio para mí era Pan de todos los días Y además en la radio leíamos Claro Todo estaba libertado Pero en televisión no Yo tenía la versión de la gente que conocía televisión de otros países Que no se podía estar con papeles Y estaba muerta de miedo Porque decía Ah, ¿qué voy a hacer? Y ella me decía Yo soy gorda No quiero Y lloraba Y bueno, finalmente me convenció Y le dije Bueno, pero ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que ser? Y entonces me dijo Sé tú Sé la gorda Y él me decía gorda Sé la gorda Y Cristina Ríete cuando te tengas que reír Llora cuando tengas que llorar Porque él hablaba así Sí, sí Nunca te almidones Porque los almidonados quedarán en el camino Y fue tal cual lo que pasó Y bueno, yo hice eso Y me vino bárbaro Claro Entonces a partir de ese momento Es decir Pasar a la televisión después para mí fue facilísimo Porque no hice más que ser yo misma Claro Y si bien hacía los comerciales de Angel Shade Y la agencia me daba unos textos así enormes En que había que decir todo Los colores y todo Porque no te olvides que estábamos hablando del blanco y negro Claro, claro No había colores, no había nada Había matices de grises nada más Al segundo o al tercer programa Respetando los lineamientos de la agencia de publicidad Que daba para su cliente Respetando a su cliente Yo comencé a hablar con mis propias palabras Y comencé a liberarme del texto A tomar lo central Sí, sí, sí El meollo del texto Y después adornarlo Y darle forma con mis palabras Y ahí comencé a liberarme de los papeles Y comencé a tener vuelo propio en eso Claro Y después vinieron cosas importantes Como el show del mediodía Que fue una gran escuela De improvisación Claro Sí, 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 porque era todo improvisado Sí, sí Entonces fue una escuela impresionante Los que pasamos por el show del mediodía Y absorbimos eso Somos completamente distintos Y bueno, trabajar con Cacho de la Cruz A todos los demás A todos los demás Que debe haber marcado mucho Sí, muchísimo Porque es el rey, el señor de la espontaneidad Sí, 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 bueno Con él Siempre que le hacen una entrevista O estamos juntos Cristina ¿Vos te acordás de tal cosa? Porque tiene una memoria prodigiosa Sí, sí Aquel primer ciclo El ciclo más auténtico Del show del mediodía Que fue al mediodía Claro Cuando la gente Hay que tener 25 puntos de rating Claro A las 12 del día Sí, sí Porque iba de 12 a 1 La gente se iba de su trabajo Se iba desesperada Para ir a ver el show del mediodía Fue una escuela el show del mediodía Una escuela de improvisación Una escuela de ingenio Muy importante Claro ¿Cuál es el motor que te impulsa A tener esa vitalidad Que tenés contagiosa? Yo te puedo decir Mi hija Mis nietos Es verdad Es muy cierto Pero Yo Soy yo Es decir Mi yo Mi interior es así Yo no invento nada Claro Tú me viste en el escenario Sí, sí Y soy igual Es decir Ahí soy Cristina No estoy interpretando un personaje Claro Soy yo Dios me ha dotado de una energía Que bueno Que no Que la La mantengo Y que bueno Que irá Desapareciendo Cuando Dios lo diga Y cuando tenga que desaparecer Por ahora Esa energía Esa fuerza Y algo que para mí Es fundamental Es creer en sí mismo Si tú crees en ti Las cosas van a salir bien Si tú dudas de ti Las cosas no van a salir bien Irán por otro camino Claro Tú eres una persona segura de ti Yo estoy segura de mí misma Creo en mí Porque de esa manera Puedo creer en los demás Porque si yo no creyera en mí No puedo creer en ti Es un mensaje Lo que estás transmitiendo Y a propósito de eso Que estás transmitiendo Creo que viene por ahí Enrabado ¿Qué le decís a esa gente Que se da por vencida Por el correr de los años Que dice No, ya no vale la pena Porque sos una luchadora Y una mujer que sigue Y sigue Que no No podés darte por vencido Nunca La vida La vida es un motor Impresionante La vida es la mayor aventura En que puede embarcarse El ser humano Y no puede entregarse Tiene que sacar fuerza De flaqueza Perdón Yo quiero decir algo Que lo más significativo Para la persona Es la salud Cuidar la salud Tener buena salud Hacer prevención Claro En la salud Para que los años Cuando vienen No vengan a deshacernos Claro Que nos encuentren preparados Y teniendo eso Y estando bien En nuestra cabeza Hay que seguir luchando No hay que encerrarse En las casas Hay que salir Hay que compartir Hay que convivir Con los nietos No irse a lugares solos Claro No irse a pasar Con otros viejos Todo el tiempo Con otros congéneres No Vamos a retroalimentarnos Con los jóvenes Sí, sí Eso es maravilloso Hay una frase de Proust Que dice Que uno tiene la edad De la gente Con la que se rodea Creo que A ti se pasa eso Es eso Exactamente Es eso Yo estoy con mis nietos Y tengo la edad de ellos Claro Porque son maravillosos Y me encanta ir a Comprarles cosas Comprarles ropa Y me dicen Ay abuela Ahora ya me conocen Y esto lo elegiste Tú Sí ¿Por qué? ¿Tenés dudas? Le decís Octogenaria a tu abuela Sí, claro Le decís Octogenaria a tu abuela Así que tenés Así que tenés de todos los sexos Nena y varón Para malcriar Y comprarles Sí, sí Sí, me encanta Me encanta ir con ellas Porque Las cosas Vas inverosímiles Bueno, vos tenés 20 años ¿Verdad? Tu hija Vos tenés 20 años Compran cualquier cosa Ustedes Ah De esas cosas Que vos decís ¿Pero esto yo no me lo pondría? Ellas encantadas Salen Ya se lo ponen Se van Unos zapatos Extrañísimos Bueno, pero eso mismo Te llena de alegría Y vino verlas Y yo le digo Nena, nena Eso me parece bárbaro Para vos A ver Ay, sí, abuela Tenés razón Y si no me dice Ay, no, abuela Eso no me gusta Bueno, entonces no Ya está Claro Y era parte de lo que te transmitía Tu hija en el mensaje Que creo que era eso ¿No? El sentir Esa No la diferencia de los años Creo que tú se lo has transmitido a ella Y siempre fuiste una mujer luchadora En cuanto a A defender a la gente grande Lo haces en tu obra Este Has defendido a las mujeres A las personas de edad A los más débiles A los más débiles A los niños A los atacados A los discriminados Claro A partir de tu forma de ser Me parece ¿No? Sí, sin duda De una mujer que no acepta Este Las diferencias La discriminación No Mira Este Yo llevaba a mi mamá A cobrar A la que entonces era Caja de jubilaciones No es que ahora es MPS ¿No? Sí, sí Y yo veía el maltrato Te estoy escuchando y recuerdo a mi mamá Claro Veía el maltrato De pronto veía Señoras muy mayores Solas Como las veo solas ahora Que entran al sanatorio Apenas ¿Será que no tienen a alguien Un familiar? Y a veces le pregunto ¿Usted quiere que yo la acompañe? No sé qué Pero también me da vergüenza Porque yo también soy muy mayor Entonces Este Pero Y todo eso fue Haciendo nacer en mí Siempre tuve un gran respeto Por los mayores Siempre Una cabeza blanca Para mí es mi mamá Es decir Y Y nunca toleré eso A veces siempre le he dicho a alguien ¿Por qué la trata así? Claro No la destrate Es una mujer y esa señora Es mayor Y no lo tolero No puedo tolerar Eso No puedo tolerar la agresividad El maltrato No puedo tolerar la discriminación Todos somos iguales ante Dios Y Me importa muy poco Los que piensan distinto a mí Yo no discrimino Estoy con la equidad Estoy con una cantidad de cosas Y que bueno Es que hay que seguir Porque además El mundo es así El mundo cambió Y cambia día a día Y además No estamos viviendo nada nuevo Claro Lo que estamos viviendo Es tan viejo como el mundo Solamente que en el siglo XXI Sí Vivencias Cosas que en algún momento A todos nos pasan Situaciones que nos dan para pensar Y reflexionar No estamos viviendo nada más No estamos viviendo nada más